Música Vida, cuando tú me llamas Siento cosquillitas en mi corazón Sabes que te quiero mucho Que te pienso tanto Que soy de tu amor Tita, cuando tú me besas No sé qué me pasa Que me pongo a temblar Tita, tita, como yo te quiero Tita, no te encontrarás A ningún amor Tita, tita, cuando yo te beso Tita, siento cosquillitas Tita, en mi corazón Tita, 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 tita Tita, cuando tú me besas No sé qué me pasa No sé qué me pasa Que me pongo a temblar Tita, tita, como yo te quiero Tita, no te encontrarás A ningún amor Tita, 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 cuando yo te beso Tita, siento cosquillitas Tita, en mi corazón Tita, 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 tita Gracias por ver el video.